Dos personas salvaron de morir luego que este volquete se despistara y volcara a un abismo de más de 150 metros de profundidad, a la altura de la vía de ingreso al santuario de la Virgen de Chapi de Charcani, en Chilina, en el distrito de Caima. El hecho ocurrió la mañana del sábado cuando el vehículo se dirigía a recoger agregados a una mina del sector. La polvareda y el estruendo ocasionado por la caída del pesado vehículo asustó a los moradores de la zona, quienes acudieron al lugar de los hechos para ayudar a los heridos. Uno, uno ha quedado acá en la mitad, el otro le va a saltar más arriba. Sí, no tiene casi nada. Sí, está grave. Durante la caída, Percy Huanca, chofer del vehículo, logró saltar para salvar su vida. Mientras tanto, Luis Gamarra Churata, ayudante de solo 16 años, fue lanzado por una de las ventanas mientras caía el volquete. El copiloto fue auxiliado por los bomberos, quienes lo encontraron a unos 100 metros de profundidad del abismo. Facturas múltiples. ¿Se quejan específicamente de un dolor en algún lugar? Sí, en varios sitios, facturas múltiples. ¿No miras la finalidad del accidente? Sí, dos heridos que van a ser trasladados en los amaneces. Los señores que han salido dentro del vehículo, han salido por sus propios medios. El otro joven, aproximadamente de unos 17 años, ha quedado en la mitad del cerro, policontuso, por descartar fractura en columna. Se quejaba de profundos dolores en la columna. El personal de 140 y rescate 19 ha procedido a la estabilización del paciente y su posterior traslado. La policía viene investigando las causas de este accidente, que casi cobra la vida de dos personas. Asimismo, los vecinos de la zona pidieron a las autoridades el control de estos carros, debido a la gran velocidad a la que circulan por esta vía carrozable. Gracias. Gracias.